María de Belén tiene 10 años. Su sueño es llegar a ser doctora. Como ella, hay cientos de niños rosaritenses que diariamente acuden a las escuelas donde abundan las carencias. Doctora. ¿Por qué te querías ser doctora? Para curar a los enfermos, pues que hubiera computadoras y que hubiera buenos maestros y que hubiera juegos. Desde hace más de dos años, el CENTE y la Secretaría de Educación Pública firmaron una Alianza por la Calidad de la Educación al nivel nacional, donde el gobierno federal se comprometió a dotar de infraestructura básica los plateles educativos en México. Sin embargo, en Rosarito, al igual que otras ciudades, hay un importante rezago y necesidad de mesabancos, pizarrones, aulas y hasta sanitarios. Allá de lo que es Rosarito, a nivel nacional el presupuesto que tenemos en educación es por debajo de lo que marca la ley. La ley nos contempla que debe ser el 8% del PIB y no llegamos ni a la mitad de eso. Tenemos aproximadamente un 3.9% y debemos de manejar que se cumpla lo que la ley contempla, que es el 8%. Como Rosarito está creciendo muy rápido, pues también es muy difícil que rápidamente se atiendan esas carencias. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 en Rosarito se debe invertir el 8% del PIB, pero a la fecha solo se destina el 3.9%. Las necesidades en algunas escuelas de la ciudad son diversas, sin embargo, aquellas que se ubican en la periferia de la ciudad son quienes requieren de una verdadera atención por parte de las autoridades educativas. Para CNR Noticias, con imágenes de José Pérez, Yolanda Caballero.